está pasando en la cárcel de Támara, específicamente en la cárcel femenina, en donde podemos observar, y ese ve tenebroso, una mujer con pasamontañas, con camiseta negra, y con un alma en este lugar. Buenos días, Aliancia Redondo, un gusto saludarle a todos los oyentes en HRN y a los televidentes aquí en hoy mismo. Es lamentable la situación que estamos viviendo. Creo que el país no se merece estar en esta circunstancia social que realmente estamos viendo casi a diario. Fíjese que desde que se hizo la primera intervención en Ilama y no se terminó, hubieron dos reacciones posteriores a tal extremo que el antier se dio un muerto a raíz de las de las confrontaciones. Nosotros hemos sugerido nada más, hemos sugerido que logremos separar a los grupos para que no para que reinen en un en un centro penitenciario, sino para que no haya estas trifulcas, estos enfrentamientos que se van a seguir dando en el sistema penitenciario. Y la otra situación es que lamento cuando nosotros decíamos que aquí no estaban ayudando las centrales telefónicas o las dos compañías fuertes para cancelar o o digamos que no salieran llamadas del interior de ningún centro penitenciario. Fíjese que me funciona a mí. Yo voy con mi teléfono y ya cuando voy ingresando a Támara antes de llegar al al a los módulos, o sea, al edificio, ya no ya no tenemos llamadas telefónicas, pero realmente nunca ha habido una voluntad y aquí tenemos que hacerlo por seguridad del país. Esto es esto forma parte de la seguridad. Cómo es posible que están en están en Ilama tratando de controlar la situación y viene Cefas, los dos grupos que están en Cefas, porque ahí hay muchas esposas, compañeras de hogar o miembros de de sus dos grupos que inclusive ya nos han dejado matanzas al interior de ese centro o de esta cárcel femenina de adaptación social. Entonces creo que hay que hacer lo que hay que hacer a nivel de los centros penitenciarios. Creo que intervenir, buscar la paz y la tranquilidad al interior de cada centro penitenciario es una obligación del estado de Honduras. Lo ha asumido la doctora Vianueva y y esperemos que todo el personal adscrito al Instituto Nacional Penitenciario puedan dar lo mejor de sí, porque si no, licenciada ya que esperemos que no haya un rebrote de violencia en Siria y aquí en este en este recinto o en este centro penitenciario de la torba también, porque realmente el país no se merece eso, ni el resto de la población penitenciaria se merece estar en una trifulca de esta naturaleza. Esperamos que que así sea, porque sí, como usted dice, no merecemos esto. Muchísimas gracias a don Hugo Maldonado del CODE. Muchas gracias por reaccionar a esta hora de la mañana.